Hola chicos, hoy estaremos hablando de Capital One Financial, ingresos de Capital One 26.03 millones de dólares, código de Capital One COF, precio de inversión de COF 115.74 dólares, aquí está el gráfico del precio histórico de Capital One, si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.